Al interior de esta peluquería, ubicada en el barrio Jorge Eliezer Gaitán del municipio de La Paz, fue hallado sin vida un miembro de la comunidad LGTBI, conocido como La Nana. Familiares de la víctima aseguran que su muerte se debió a causas naturales y no por algún hecho violento. Mi tío fue encontrado ahora en las horas de la mañana, sin signos de violencia, nos comenta el intendente de la policía de acá del municipio de La Paz. No presenta ningún signo de violencia, fue muerte natural. Mi tío presentaba ya ciertos quebranticos de salud, era hipertenso, y al parecer se sintió cansado el día de ayer, le manifestó a mi prima Ana Matilde que venía a descansar, que no lo molestaran, y pues ahora nos encontramos con esta novedad. ¿Cómo lo hallan a él? ¿Quién da aviso a la autoridad? Unos colegas que prestan el servicio de peluquería, se prestaban como que ciertos materiales, y el chico se asoma a la ventana y ve que él toca y no abre, entonces se asoma y lo ve boca abajo y le da aviso a mi tío, a mi otro tío. ¿Quién era él? ¿Dónde era él? ¿Cuántos años tenía? Mi tío se llamaba Hernán Francisco Torres Pérez, oriundo de aquí del municipio de La Paz, estilista, muy reconocido aquí en el municipio de La Paz. ¿Él con quién vivía? Él vivía aquí solo, aquí se pasaba el día mi prima Ana Matilde y acá vivía solo. Le gustaba su privacidad, sus buenas amistades, siempre con buenas amistades aquí en el municipio, ningún percance, una persona tranquila. ¿Qué edad tenía? Yo tenía de 58 a 60 años. ¿Dónde lo hallan a él? Aquí en la vivienda, en su alcoba, en su alcoba. El intendente en la cama, el intendente me dice que lo revisa y aparentemente no hay signos de violencia para nada, para nada. Que la forma que lo encuentra con la almohada apretada es como si le hubiera dado un dolor y infarto. ¿Cómo ingresan a la vivienda? La policía ingresa a la vivienda, la policía de aquí, el intendente con sus... ¿Tuvieron que forzar? Sí, la puerta principal. Obvio, tuvieron que forzar la puerta principal para poder ingresar a la vivienda. Volvió Don Julio a Supergiro César. Registra tus compras de Chance y Beplay y participa por uno de estos espectaculares premios. Televisor y barra de sonido. Portátil más impresora y silla. Televisor más expos en serie. Participa ya. A pica condiciones y restricciones. Cuando hay 10 kilos, cuando hay super kilos.